Es una producción más de IMSORTO para todos los latinos. El rancho para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre. Mi saludo muy especial del youtubero de CANDEN. En este momento estamos saliendo al Puerto de la Libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Felicidades! ¡Gloria! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gloria! ¡Que tenga dicha toda la vida! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Felicidades! ¡Gloria! ¡Felicidades! ¡Gloria! ¡Felicidades! ¡Gloria! 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 ¡Felicidades! Para todas aquellas mujeres bonitas y que sin ellas no podemos vivir. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y estas no pidiendo a Alain? ¡Ya no hay! ¡Gracias! Todos juntos, para hacer la felicidad Venir a que la gente nacieron Todas las mujeres, con niños y penales Quisiera ser los vecinos, para entrar Todas las mujeres, con niños y penales Quisiera ser un santuario 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 Que no voy a llevarme nada Ay, déjame, pues todo sin maldito Todas las mujeres, con los que acaban Con qué pasa bien la plaza No pares recuerdos que hay Que no voy a llevarme nada 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 donde yo me lazo, me lazo, me lazo, me lazo, mi trabajo, mi guadurra, me lazo, me lazo, mi mar de carbón, con tanto dulce, que es para mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!